Buenas tardes, señor Sindic. Nos pedía usted que distinguiésemos entre los hechos y las opiniones. Me gusta, se lo compro. Mire, hechos. Foto del avión con las 14 personas que embarcaron en él, en un jet privado, que salió para ver la final del Barça en Berlín. Aquí está usted y seguramente alguna de las mujeres, yo no tengo el placer de conocerlas, era su hija, que usted reconoce que fue con usted a la final. Ha dicho que usted compró las entradas. Compró también el vuelo, señor Sindic. ¿Pagó usted el vuelo en un jet privado que costaba 40.000 euros? ¿Sí o no? 40.000 euros entre 15. 2.666 euros por barba de usted y de su hija. Catering, catering VIP exclusivo para los que iban embarcados en el vuelo privado a ver al Barça. ¿Hubo catering? ¿Sí o no? ¿Lo pagó usted? ¿Sí o no? ¿Notificó usted a la sindicatura de Greujas que recibió estos regalos o dádivas, señor Sindic? ¿Sí o no? Yo lo veo a usted aquí. Ya me negará usted si luego al final es que les fue a despedir y no embarcó y no voló o lo pagó. Nos lo explicará usted, señor Sindic. Y yo creo que hasta aquí los hechos. Luego, mire, me ha sorprendido bastante comprobar que usted ha dedicado buena parte de su intervención a seguir la teoría de que la mejor defensa es un buen ataque y atacar a ciudadanos y decir usted, pues, a referirse a lo que han dicho nuestros portavoces. Ha dedicado una buena parte de su intervención a eso. Ha citado incluso una carta de un defensor del pueblo que dice usted que es británico y que respondía, que el respeto y no sé qué. Bueno, yo primero le diré que ese señor, la carta que ha leído usted, cuidado con lo que dice que es británico, porque es irlandés, con capital en Dublín. Está establecido en Dublín. Y el otro que contestó, de 83 cartas que mandamos nosotros, hemos recibido, de 87, hemos recibido tres respuestas, sacándole la cara a usted. El del irlandés, el del galés y el del flamenco. La internacional nacionalista que se sacan la cara entre ustedes como a usted mismo se la sacan los partidos nacionalistas aquí. No tiene ningún misterio más, señor Ribó. Mire, usted comparece aquí, como le digo, pensando que la mejor defensa es un buen ataque y lo hace confiado. ¿Por qué lo hace confiado? Primero, porque le arreglan a usted una comparecencia aquí para no tener que pasar la vergüenza en el pleno ante todos los catalanes para explicar este turbio asunto. Eso es lo primero. Porque a usted le arropan, le tapan las vergüenzas. ¿Por qué? Porque a usted les ayuda también a los separatistas. También les ayuda. También comparece en el pleno, cosa que parece que está prohibida para dar explicaciones de corrupción. Está prohibido. Pero para hablar sobre el 155 y lo maligno que es el Estado, para eso sí que va usted al pleno. Para hablar usted sobre el 1 de octubre y lo malvado que es el Estado y la policía y los jueces y los fiscales, para eso le dejan a usted ir al pleno. Para explicar por qué se monta usted en un jet privado con la trama del 3%, para eso está prohibido ir al pleno. No. Usted les tapa las vergüenzas y ellos se la tapan a usted. Porque a usted le hemos dicho muchas veces, es el síndic del proceso. Usted decía, no es que la sindicatura, el síndic, es el síndic con minúscula y el síndic con mayúscula. El síndic con minúscula soy yo. El síndic con mayúscula es la institución. El defensor del pueblo, aquí lo llamamos síndic, y no sé si en Cataluña tiene que ver con el sindicato del 3% o el sindicato del separatismo. Porque esto parece el sindicato. Usted entró en el año 2004 de síndic de Greuges. Entró con una amplia mayoría, no con nosotros. Nosotros no le votamos. En el 2004 entró y en el 2005 ya teníamos ese episodio en Cataluña de... Ustedes tienen un problema que es diu 3% que le expetó el señor Maragall del Partido Socialista al señor Mas de Convergencia. Y usted ha estado viviendo en esta charca infecta de la corrupción. Y 15 años después, al final ya de su mandato, saltan a noticia de que usted unos años antes estaba contemporizando en un jet privado. Y usted dice, es que yo soy del Barça y soy muy del Barça y tal. ¿Cuánta gente del Barça se va a ver al Barça en un jet privado? Explíquenos, señor Ribó, ¿cómo va eso de ir en el jet privado? Explíquenos cómo el secretario general del PSUC acaba yendo con la trama de Convergencia y el empresario que pega las mordidas con el de Infraestructuras.cat en jet privado a una final del Barça. Seguro que todos los culés van en jet privado. Yo no sé cómo es lo de los jets privados. ¿Nos lo explica usted? ¿Qué comieron? ¿Qué es eso del catering VIP? ¿Cómo va esto del catering VIP? ¿Y cómo es un avión de 14 plazas? Porque yo creía que en jet privado viajaban las estrellas del rock y los jefes de Estado, pero no, viaja también la mafia del Tres Parcén y el defensor del pueblo de Cataluña. Y luego comparece aquí y le parece que la mejor... ...de regalos, pues claro, están los pongos, de dónde lo pongo y bueno, y los cuatro y los jamones y no sé qué. 5.000 euros, 5.000 en vuelos. ¿Los ha dicho usted? ¿Los ha declarado los vuelos estos? ¿Eso no son hechos? ¿No es un hecho que usted se fue? ¿No es un hecho que vale 6.000 euros el regalito que le hicieron a usted? Por lo menos que sepamos. Y otra cosa, si usted no lo declara esto en los regalos que recibe el síndic, ¿qué tenemos que pensar? ¿Hay más? ¿Le han invitado otras veces? ¿Ha ido usted más veces a hacer estas cosas? Porque a usted no le daba importancia viajar en un jet privado, cosa que no puede ningún culé, ni la mayor parte de la gente. A usted esto le parece muy social, le parece el vivir como una estrella de rock, siendo el defensor del pueblo. A usted le parece que se defiende bien al pueblo yendo con aquellos que distraen el dinero de todos los catalanes para viajar en jet privado a ir a ver al Barça. ¿A usted le parece eso muy normal? ¿Le parece muy normal? Mire, usted ha mencionado aquí al señor Jordi Sánchez. Ha dicho que en España no hay libertad de expresión y que hay gente en la cárcel por ejercer la libertad de expresión. Mentira. Ha mentido usted aquí. ¡Qué vergüenza! Nadie está aquí por ejercer su libertad de expresión en prisión. Están por sus hechos, no por sus pensamientos y no por hablar. Usted demuestra lo que es un síndic tendencioso que está donde está porque no incomoda al separatismo y está donde está porque no incomoda a la corrupción, sino que forma parte de sus estructuras desde el año 2004 hasta la actualidad. Esa es la vergüenza que tenemos que vivir los catalanes en Cataluña, los constitucionalistas. Esa es nuestra vergüenza. Ver como gente como usted acaba corrompida por el sistema y todos le protegen. Le protegen todos. Todos. Todos han votado en contra de su comparecencia excepto el Partido Popular y nosotros. Todos. Sea por nacionalismo, sea por corruptos. Ese viaje que hizo usted también lo ha hecho el actual portavoz de Convergencia. También el mismo empresario le pagaba al señor Batet viajes. Se los había pagado ya. Usted no conocía a nadie. Usted desde el 2004 es un político que no sé si lleva 40 años en coche oficial, pero que se ha ganado la vida en Cataluña siempre con la política. Y resulta, por cierto, como su adjunto el señor Jordi Sánchez, por cierto, a quien usted ha aupado en todo. Y que usted también, por cierto, formaba parte del Sanedrín golpista. Iba a las reuniones, que esto se ha sabido después. Y, claro, yo por eso entiendo que usted al final acabe contemporizando con todo y ustedes se acaben tapando absolutamente todo. Mire, esto podría ser un cohecho impropio. Camps fue juzgado por los trajes que le regalaron con la trama Gürten. Garzón fue imputado por cohecho impropio por recibir cursos de empresas con las que tenía conflictos de intereses. Luego resultó que estaba prescrito. ¿Usted no va a tener ninguna consecuencia por haberse ido con la trama del 3% en jet privado, siendo el defensor del pueblo con diputados de convergencia democrática en la época de las mordidas del 3%? ¿No va a tener consecuencia ninguna? Mire, nosotros no vamos a pasar, nosotros no vamos a ocultar, nosotros lo vamos a mover, nosotros no nos vamos a callar y nosotros le vamos a denunciar a usted, de momento, ante la oficina antifraude. Y usted allí se explica. Le explica esto de los regalitos y por qué usted unos regalitos para usted y para su hija de 6.000 euritos en jet privado y el catering VIP no los declaró. No creyó conveniente declararlos. Nosotros lo ponemos en conocimiento en la oficina antifraude y si ellos creen que lo lleven también a fiscalía, aunque ya le digo que como este caso está subiúdice y está siendo investigado, nosotros no excluimos que usted acabe también investigado en este tipo de tramas de corrupción del 3%. Haga usted un favor a todos, señor Ribó, y limita de una vez que ya hace 6 meses que se le acabó el chollo de los 15 años que lleva usted cobrando y viviendo a costa del Prusés, pensábamos ya en los últimos años, y ahora ya sabemos que también chapoteando en las fétidas charcas de la corrupción catalana. Bueno, gracias.